Hola a todos, me llamo Augusto Girón. Hoy miraremos el segundo nombre en el Salmo 91 y este es Shaddai, traducido generalmente omnipotente. La palabra en hebreo realmente quiere decir ser corpulento, robusto, tenaz, duro, pero esta viene de una raíz diversa que se pronuncia Shaddai y lo encontramos en el Salmo 68, donde nos lo explican los traductores bíblicos de una manera muy simpática, porque escribieron que el omnipotente Shaddai dispersa a los reyes en la tierra, los dispersa, pero la palabra Shaddai realmente tiene una connotación un poquito más fuerte. significa de tratar violentamente, de destruir, de devastar, de hacer absolutamente a algo desperdicio. Ahora, mucha gente podrá pensar y decir esta manera de ver a la divinidad, pues no es un Dios de amor. Pues no, no es un Dios de amor cuando Dios nos trata liberar, proteger de un virus, de una peste destructora, del lazo del cazador. Y por eso es importante que cuando nosotros comprendamos los nombres de Dios en hebreo, nos damos cuenta de la importancia de conocer también cómo Dios se revela. Los animo a que continúen viendo mi canal y compártalo con sus amigos para que otros se puedan suscribir y así ver en una manera concreta, en una cápsula, el significado de todo esto. Acérquese a Dios ahora en este tiempo. A la próxima.